bien saludos miembros de la prensa fue apresado por miembros del de esta ciudad de la vega el nombrado Jonathan Castillo alias John el mismo confesó haber cometido robos con rotura en los siguientes centros comerciales tenemos al gimnasio Star Fisney en la pizzería mozzarella también en aproleche en tienda divas en papelería y fantasía el nido además este elemento penetró con rotura en el supermercado más también en tienda coral antigua casa amarilla en una oficina de abogados de esta ciudad de la vega también en el minibar al lado de John Sport ahí sustrajo unas baterías y un amplificador también en punto de tecnología donde sustrajo tres baterías este elemento estaba preso por estos mismos hechos por hechos similares a estos y al salir de la cárcel el mismo manifesto que continuó realizando estos robos desde febrero hasta la fecha cabe resaltar que también las personas que habían comprado estos objetos sustraídos fueron detenidas entregaron voluntariamente esas esos objetos comprados y fueron despachados y este elemento ya será puesto a disposición de las autoridades correspondientes en otro orden fue fueron apresados en un flagrante delito intentando romper una banca de lotería tres elementos uno de nombre eudomar pérez carrasco césar monero matías y un menor de 14 años de edad todos residentes en el sector las carmelitas de esta ciudad de la vega cuando intentaban penetrar a la banca o y m ubicada en camboya estos también intentaban romper el candado de esta banca y al notar la presencia policial pues intentaron huir pero antes de esto los moradores del lugar los sorprendieron le propinaron algunos golpes cuando la policía llegó ellos no pudieron seguir golpeando a estos tres jóvenes también a uno de ellos se le encontró un material verde presumiblemente marihuana también se le encontró en un pasamontaña para cubrirse el rostro una caja de fósforo y una pinza esto ya estos elementos serán puesto a disposición de las autoridades ya que según versiones de moradores del lugar esa misma noche habían penetrado en más de dos bancas de lotería por lo que se presume que eran ellos mismos así que ya serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes en otro orden con relación a un robo de un vehículo bueno ya este fue recuperado fue recuperado el carro Hyundai Sonata color verde propiedad de Frank Frank Ramón García residente en Barranca quien se desempeña como taxista y denunció que anoche abordó a dos personas para llevarlo a expreso vegano como pasajeros pero al llegar al pinito de la vega lo encañonaron manifestándole que era un atraco dejaron a llevar donado ya la policía recuperó el carro anoche mismo en autopista Duarte próximo al sector de Burende de esta ciudad de la vega hasta ahora no la policía sigue investigando el carro fue recuperado pues la madrugada de hoy por ende se están haciendo las investigaciones correspondientes si se le va a informar porque eso fue esta madrugada el caso fue anoche y el carro fue recuperado por la policía la madrugada de este jueves i